Santiago Arzamendía buscando la chance de enviar un buen centro contra el área, 32 minutos 30 buscando Paraguay la apertura en el marcador en Brasilia a ver con esta chance del equipo paraguayo le va a pegar al mirón en definitiva ahí va el Lombró 10, vendrá al centro luego de las advertencias de rigor por parte de Roldán, hablándole a Sierra Alta y a Héctor Martínez vendrá al centro contra el área, atención ahora sí, llega el mirón, el centro segundo palo, vuelo cabezazo, ¡bueoooo! ¡Gol! ¡Zamudio! ¡Gol! ¡De Paraguay! apareció por el segundo palo, el testazo, furibundo de Brian Zamudio como en una noche fría en Asunción, Azopa Paraguaya y Tereré ganó Zamudio por el segundo poste, cabezazo fuerte al ángulo superior derecho del bueno de Bravo que quedó contemplando la obra, la clásica, el plato de la casa de Paraguay lo sirvió Zamudio de cabeza, de cabeza al 1 a 0 en 33 de la primera parte gana Paraguay la especialidad de la casa en el fútbol paraguayo el centro para los delanteros o los zagueros, habían ido todos al área y apareció el número 18 el del fútbol de Turquía, Brian Zamudio le ganó a Mena y a Sierra Alta en las alturas la puso arriba en el tornillo ángulo superior derecho para Bravo que solo la miró gana Paraguay que era un poco mejor, 1 a 0 sobre Chile colazo de Cololó y viendo el lateral buscando a Carlos González saca del fondo Pitbull Medel, balón afuera, gana metros en la incidencia Paraguay, ahora el lateral, el throwin lo va a tomar en forma de centro seguramente Martínez toma impulso para ir contra la raya de Cali y mandar el lateral centro lo hace, el primer palo busca a Carlos González cayó en el área, un añado, el rebote, el rebate Terza Mendía rebota la pelota, rebota la pelota, atención con esto y le va a cobrar el árbitro penal, le va a cobrar penal el árbitro a ver la incidencia, fueron a buscar a González, para mí los amarriaban en la primera instancia Medel, clarísimo, clarísimo penal de Gary Medel demoró un instante Wilmar Roldán en señalarlo pero para mi gusto lo hizo de manera correcta Siancio Bruni, penal para Paraguay bien en esta el árbitro porque ahí estaba Arturo Vidal adelante del número 7 de Paraguayo que fue a controlar el balón y adelante y estaba Vidal y atrás Medel y lo agarra el hombro correcto Roldán en esta amonestado el 17 de Chile penal para Paraguay que puede aumentar las diferencias ante el conjunto chileno ese jugador está marcando fuerte, fuerte como los camiones Jack, camiones Jack la marca fuerte número 1 en ventas y único con 5 años o 150.000 kilómetros de garantía conoceros en jack.com.uy Bueno, están atendiendo a Carlos González dentro del área y penal, reitero, para el equipo paraguayo 11 minutos se van a cumplir del segundo tiempo Paraguay ganando 1-0 En Rubito, complejo de Rubén Apera Mienter es vida deportiva y social al aire libre además es snack bar con deliciosa comida del Medio Oriente Rubito, te espera Maldonado Ruta 39 y Perimetral por reservas 095-081-877 Momento de preocupación en filas tras Andinas todos le apuestan a Claudio Bravo para que pueda quedarse con el penal hay que ver quién lo va a ejecutar está Zamudio pero va a ir al Mirón va a ir seguramente el número 10 al Mirón Cholo Óptica Rublio se llena de oportunidades en junio si usás lentes de contacto no te pierdas el 3 más 1 encajas con líquido de regalo ópticaRublio.hu ópticaRublio salud visual acomoda la pelota el futbolista paraguayo le va a dar al Mirón allí va a llegar el número 10 le va a dar de zurda el futbolista paraguayo para marcar seguramente el segundo gol 12 minutos el jugador que milita en el fútbol inglés le va a pegar a ese balón ubicado en la raya del área 4-5 pasos de carrera va a ir al Mirón para impactar la pelota con el botín zurdo atención con esto transmite Tuzia y Mía por el espectador buscando Paraguay la chance del segundo gol de tiro penal ahí va a llegar el número 10 Miguel al Mirón saltitos dar el medio Claudio Bravo atención con esto transmite Tuzia y Mía reitero por el espectador al Mirón y la chance del segundo gol se dilata la ejecución autoriza ahora Wilma Roldán llegará al Mirón a 6 pasos de la pelota así respira arranca llega tira gol 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 el Paraguay al Mirón al Mirón de tiro penal la colocó sobre el palo de la mano derecha de Bravo engañado por completo para marcar Miguel al Mirón el segundo gol del partido en Brasilia en la capital de Brasil capitaliza el tiro penal Miguel al Mirón colocando el segundo tanto ventaja que puede ser definitiva excesiva gana Paraguay y se afianza en búsqueda de la clasificación el bueno de al Mirón de tiro penal minuto 13 del segundo tiempo crece la ilusión paraguaya Paraguay 2 Chile 0 la frutillita del postre para a mí el mejor jugador que tenía el conjunto paraguayo el número 10 Miguel al Mirón el zurdito la puso abajo abrió la zurda la hizo hablar para el conjunto paraguayo que saca una buena diferencia y de forma correcta y justa le está ganando 2 a 0 a Chile golazo de Cololó